¡Mira! ¡Esa Juana! ¡Vamos a hacerla bailar! ¡Listo! Jale una rueda Juana, porque ya empezó a bailar Esa morena Juana, no va a hacer hasta sudar Baila este ritmo, una puna, una santozura 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 Porque baila en la altura, rila donde quiera Por esa gracia con que mueve sus caderas Baila como Juana la Cubana El ritmo que se siente sabroso como un pío de manzana Baila como Juana la Cubana Un paso de adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la Cubana Para seguir en ritmo te tienes que mover igual que cara Baila como Juana la Cubana Viendo bailar a Juana de cara hasta las seis de la mañana Baila como Juana la Cubana Haga una rueda, Juana, porque ya pasó a bailar Y esa morena, mala, una base va hasta sudar Baila este ritmo con la pura se abrazura Muérete negra que entusiasca en el apura Corre que baila en otra reina donde quiera Por esa gracia con que mueve sus caderas Baila como Juana la cubana Eres lo que se siente sabroso como un fuego de manzana Baila como Juana la cubana Un paso madera y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo te tienes que más peligro que Juana Baila como Juana la cubana Viendo bailar a Juana de cada hasta las 6 de la mañana Baila como Juana la cubana Toda lechonando con la pura se abrazura Baila como Juana la cubana Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente sabroso como un fuego de manzana Baila como Juana la cubana Un paso más adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo te tienes que más peligro que Juana Baila como Juana la cubana Viendo bailar a Juana me quedo hasta las 6 de la mañana Baila como Juana la cubana Baila como Juana la cubana Baila como Juana la cubana